Con miras a fortalecer el desarrollo económico de la provincia de Neuquén, en especial la industria relacionada con vaca muerta, se licitará a nivel nacional e internacional el gerenciamiento de administración de la zona franca Zapala. Estamos firmando los actos administrativos del Ministerio de Producción del Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia para llamar a licitación nacional, internacional y buscar los mejores inversores que nos permitan llevar adelante el gerenciamiento y la administración de zona franca en Zapala. Lo que tenemos que entender es que zona franca no es un fin en sí mismo, es un medio que articula la diversificación económica en el centro de la provincia de Neuquén. Estamos seguros que aquí, en vaca muerta y en zona franca hay dos desarrollos que son estratégicamente importantísimos para el desarrollo de este plan de la Patagonia que ya comenzó. Muchas gracias a todos.